Hoy LA Knight va a tener un Open Challenge, un reto abierto por el campeonato de Estados Unidos Hoy en Smackdown, desde Alemania Yes Sir, el hombre del Yeah Va a tener un oponente esta noche Open Challenge, estilo John Cena Ya tu sabes, prende tu lagartira campaña ¿Qué te opinas de LA Knight tiene este Open Challenge? Hay muchos rumores que ya dicen que Liquid Kaiser es el oponente de LA Knight Como todo el mundo sabe, este Smackdown fue pregrabado Durante el día, debido a que hicieron un horario diferente en Alemania Alemania hay muchas horas, si no me equivoco hay varias horas de diferencia comparado a Estados Unidos Señores, LA Knight, una pregunta para el público ¿Cómo tu ves el reinado de LA Knight como campeón de Estados Unidos hasta el momento? Coméntalo en el chat Y además señores, para este Smackdown tenemos Nia Jax vs. Machine por el campeonato femenino de Nia Jax Tenemos un careo de Kevin Owens y Cody Rose Un face to face, un careo hoy, 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 desde Berlín, Alemania Y por último tenemos Baron Corbin y Apollo Crews Se enfrentan hoy Bueno, excusejeme, Baron Corbin y Apollo Crews contra los Garzas Prende tu like, activa la campana, suscríbete Estamos aquí señores en vivo en directo Ello Latino Hablando de Smackdown Rumbo a Bash en Berlín Comenta, 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 activa la campana Suscríbete ¿Qué te esperas de Bash en Berlín? Predicciones en el chat ¿Quién va a ganar? Predicciones en el chat de Bash en Berlín Mañana empieza todo a la 1 de la tarde Bash en Berlín mañana a la 1 de la tarde Tenemos combates como Kevin Owens contra Cody Rose Randy Orton contra Gunter Combate mixto Liv Morgan y Dominic Misterio contra Damien Priest y Rhea Ripley Y por último CM Punk contra Drew McIntyre Combate de Correa Combate Strap Match Yes Sir Ello Latino Cierra sección Yes Sir Yes Sir, Yes Sir, Yes Sir Estamos regalando playera de CM Punk Para participar además tienes que dejar tu like Comentar y suscribirte El sorteo será El 31 de agosto al final Que termine Bash en Berlín Bash en Berlín termina a las 3 de la tarde 31 de agosto a las 3 de la tarde Hacemos el sorteo Tienes que dejar tu like Comentar Participa Estamos regalando playera de CM Punk Y también tenemos playera De la mami Rhea Ripley ¿Cuál tú quieres? Deja tu like Estoy en la campana Mami is back Ahí está Playera de Rhea Ripley Y tenemos playera de CM Punk ¿Cuál tú quieres? Deja tu like Estoy en la campana Participa Ahora mismo Es gratis Enviamos a todos los países Latinoamérica España República Dominicana El Caribe Colombia Ecuador Todos los países Mandamos estas playeras Deja tu like Estoy en la campana ¿Quieres la playera de CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya Solamente tienes que dejar tu like Activar la campana Y suscribirte Chao Buena suerte ¡Gracias!